Tanto na'ado, tan solo y sin amor No huyas más, cual fugitima Ay, primorando, quiero amanecer con la mano en el hombro Quiero amanecer con mis amigos para viento Quiero amanecer bailando Finestamba, caballero, caballero de Finestamba Un docero que sobrera bajo un sombrero Hoy arrepentido vas en busca de amor Nunca... Cinderella, Cinderella, pretty, pretty, pretty Cinderella, it's late now While your lips were kissing Chica, ben pacca Ay, ca, cha, cha, cha Sabroso, sabroso Chica, ben pacca Chica, ben pacca Eh?